Escaneando planeta 10-09-2018 Corteza del planeta, 59.6 de sílice De nuevo con el sílice, siempre es el sílice Escaneo terminado, recursos mínimos detectados, el planeta tiene bajo potencial Parece que la decisión fue tomada por mí, navegación fijar curso a casa Hola queridos amigos, ¿cómo están? Hoy trayéndoles un nuevo capítulo de American Dad Esta vez de la temporada 19, temporadas nuevas, así que espero lo disfruten y continuemos ¿Qué es esta? Hey, pero ¿qué clase de monstruo es este? Tiene la cabeza de Roger Bienvenidos a Roswell Nuevo México Un agente de familia, compañero viajero Núcleo no encontrado, cambiando energía de reserva, reservar suficiente energía para lanzamiento orbital Buena noticia Reserva de energía agotada por cálculo de lanzamiento orbital Está en graves problemas Eso es mal diseño Tengo que encontrar ese núcleo No puedo dejar que los habitantes me vean Carajo Saludos compañero viajero Bueno, no parece ser de por aquí cerca Debes ser un vagabundo Un pobre vagabundo Yo pensé que iba a decir un extraterrestre, pero no, un vagabundo Viendo el desierto como un israelita Soy Freddy Underwood, vendedor de Biblias y buen samaritano Y tú vendrás conmigo No, no quiero ir Insisto ¿Entonces seré tu prisionero? No, te invitaré a una comida caliente ¿Entonces vas a comerme? Ja, 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 ja No como vagabundos No desde la Gran Depresión Ja, 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 ja Eh, yo también ahora pensé que estaba sospechando Pero tampoco, tampoco No me gustan las noticias y no son buenas noticias Yo era predicador Predicaba el buen libro Luego algo pasó Ahora vendo el buen libro Aunque ya no creo en él Por todo lo que pasó Habitaciones en alquiler Y aquí estamos La casa de huéspedes de la abuela Macadu Te va a agradar Es una mujer cálida y centrada Pero más ruda que la esposa de Lot Te traje un hambriento Joven señorita Macadu Un hombrecito con brazos largos, eh Dejé caer un sucio libro de sexo En el extremo de mi bañera Si lo alcanzas Te daré un gran platón de carne picada Roger corre por eso No está huyendo Abuela, mira Esta liebre está pastosa Uy, qué asco ¿Puedo hacer pastosa su cabeza? Oh, no Hey, esto se puede transformar En lo que quiera Se transforma en un lobo ¡Qué bien! ¡Desperté! Rip Van Winkle se levanta Necesito irme Como quieras ¡Ajá! Alguien huele esa carne picada ¿Carne picada de nuevo? ¿Qué crees que te iba a dar Luis? ¿Una ensalada? Nada para mí, gracias Cuido mi figura Las estrellas deben ser delgadas Soy Roslyn Jenkins Aunque no conozcas mi nombre No, pero estas personas son muy raras Estoy en Nuevo México para un breve descanso Luego iré a interpretar a una joven ingenua Para Metro Goldwyn y Mayer Llevas aquí nueve años Tienes sesenta, ¿verdad? No tengo sesenta Es este Condenado a aire seco Tío Cosworth ¿Nos acompañas? Sí, en cuanto termine de cargar a esta chica El tío Cosworth es uno de los últimos veteranos de la guerra civil Le gustó tanto disparar que peleó para ambos lados Clifton Baja ese garrote y come algo Como les dije, estas personas son muy extrañas ¿Saben? Oí en la radio que algunas personas creen que vieron una nave marciana anoche Si escuchas mi radio, págame cinco centavos Voy a contarles algo Como fumigador, soy fumigador Paso mucho tiempo en el aire Y he visto cosas en el cielo que no puedo explicar Una vez vi algo como una ave negra Pero tenía el cuerpo de un ratón ¡Y era de noche! Lo que estás escribiendo es un murciélago ¿Un qué? Bueno, pero según lo que veo, Roger está un poco En la guerra entre España y Estados Unidos en 1898 Tremenda guerra No sé por qué peleábamos Pero estoy seguro de que éramos los buenos Luis, tú no sabes cuándo va a caer ese aeroplano como una roca Necesitas estar en paz con el hombre de barba en las nubes Necesitas una Biblia Pero tú no crees en la Biblia ¿Un hombre de barba en las nubes? ¿Cómo crees? No soy idiota Pero tú no puedes correr riesgos Y yo creería en la Biblia si pudiera Créeme, pero no puedo Y estoy vetado de ese lugar Por todos esos vagabundos que me comí Oh, no Y a Roger lo tienen como un vagabundo Y si cocinas carne picada encima de la anterior No tienes que lavar la olla Pero hago mi debut en comedia o en tragedia Es decir, puedo hacer ambas por igual ¡Clifton, ya está muerto! Terminaron Supongo que significa que te irás pronto Oficina de Servicios Estratégicos OSE Buenas noches Soy de la OSE Espere, lo siento De la CIA Bueno, bueno chicos ¿Qué les está pareciendo el capítulo? Recuerden que es de la temporada 19 Acaba de salir Así que si quieren ver los otros capítulos De la temporada 19 Ya saben, suscríbanse Estén pendientes Que los estaremos subiendo De forma seguida Cambieron el nombre Soy el agente Avery Bullock Espere, lo siento Avery Bullock, padre Tuve un hijo Y él cambió mi nombre Hola ciudadanos De seguro todos oyeron Sobre una colisión Que tuvo lugar anoche Y tal vez escucharon Que era un OVNI Un OVNI ¿Se imaginan? ¿Quieren saber qué era en realidad? Un globo sonda Un globo sonda común Que ya han visto Miles de veces ¿Qué es un globo sonda? Es una clase de globo Si solo era un globo ¿Por qué está aquí la OSE? ¿Por qué está la CIA aquí? ¿Qué es Esa cosa que tiene ahí? Es una herramienta Para capturar globos sonda Están detrás de Roger Esto es obvio Ahora que he contestado Todas sus preguntas A satisfacción Tengo una pregunta ¿Alguno de ustedes Ha visto por aquí Algún personaje sospechoso? ¿Sospechoso? ¿Cómo? Solo sospechoso No extraterrestre Ni nada de eso Pero tal vez Piel gris O verde Tal vez tentáculos Su ayuda para encontrar A alguien así Sería muy apreciada Cualquier resistencia Sería muy Poco apreciada Señor Sé de hecho Que cada uno de nosotros Ha visto un personaje Sospechoso Oh no Esperemos No lo descubran En el espejo Bueno Los dejo Con sus risas En alegría Solo ustedes Seis Van a cenar Así es Puede creerlo Entonces ¿Por qué hay Siete platos? Lo que escucho Son Los gemidos Asustados De un sucio Globo sonda Ahí adentro No ¿Será que se darán cuenta? Bueno Esto no funcionó Con su permiso Madame Espera ¿Crees que soy mujer? Pero me veo ridícula He visto mujeres Más atractivas Claro Pero no más fea Que tu hermana Gemela Que vi En el comedor Bueno Bueno Y así es como Inician los personajes De Roger Con esta señora Que me veo igual Que la abuela Macadú Fuera de mi camino Carne picada Carne picada ¿Qué pasa? En nombre de Jacobo Y esa U Ya volví del baño Amigos Yo La hermana De la abuela Macadú ¿Abuela? ¿Macadú? ¿Por qué todos Dijeron que solo Eran seis personas? Ay no No podían oírte Por el ruido De tu estómago Que huele la carne picada Te traeré un tazón El secreto De la carne picada Es su cremosidad Y el secreto De mi cremosidad Es la leche de caballo Claro La leche de caballo Sabe a pastura Y huele como a un caballo Sabemos que Roger Siempre es muy bueno Para que Leche de vaca Es mucho mejor En todas las formas Pero No tengo una vaca Y si tengo un caballo Otería Antes de picarlo Y guisarlo Es como si me viene En un espejo ¿Vagabundo? Eres tú ¿Verdad? ¿De alguna forma? Una de las mejores Actuaciones Que haya visto En mi vida Simplemente Te convertiste En la abuela Macadú ¿Qué vuelve Mi disfraz tan efectivo Con los humanos? Bueno Es hora De que les explique Lo que son Nunca se dan cuenta Según esto Nunca la familia Se da cuenta Acaba de decir Que no es humano Y prácticamente Un extraterrestre No, no, no No se incumbe Déjame explicarte Algo vagabundo mágico Todos llegamos A este lugar Perdido Por una razón No hablamos Sobre el pasado O quien envenenó A papá Y dónde O por qué El agua del pozo Se volvió apestosa Y no me pregunten Por el robo De mi aeroplano Que condenó A mi escuadrón Siempre bromeo Sobre lo que hice Pero en realidad Sí pasó Lo hice Me los Parece ser que aquí Hay puros criminales Comí ¿Puedes imitarme? Como con la abuela Yo solía predicar El buen libro Y ahora lo vendo Ah, imítame Soy una chica joven Y mi hermosa cara Parece un mapa de ríos Quiero llegar a ser estrella Sentándome aquí en la esquina Era hermano contra hermano Lo que era difícil Porque yo no tenía un hermano Así que tuve que matar a mi hermana Así es como aprende a utilizar sus personajes Gustaría dejar caer una carga de polvo sobre las cosechas Y luego ir al pueblo y pagarle a un hombre y a una mujer Para que me vean teniendo sexo con mi avión Vaya, este vagabundo mágico puso atención a todo lo que dije ¿Puedes convertirte en alguien más? No conozco a nadie más ¿Y si vamos al pueblo? ¡A conocer personas! ¡Es el festival del chile verde! Ya tengo que irme, de hecho Tengo que buscar el núcleo de mi nave Prueba esto Confía en mí Pueblo, chiles ¡Ahora! Oh, pero los estaba vigilando ¡Gracias! 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 Enrollé sí que aprovecha ¿Qué es eso? ¿Reviven las carpas? ¿Hay algo ahí que pueda poner dentro de mí O ponerme yo dentro? ¿O tal vez no lo sé frotarme con eso? Yo estaba ahí, en el campo Un hombre de arcilla Mi corazón y mi mente Atrapados en la frenética decadencia Y pecados de la vida moderna Chile verde esto Y show para mirones Cuando de repente del cielo cayó Estalló sobre el suelo Oh, pero miren lo que estaba buscando Y yo me acerqué Mi mente cobró claridad Mi corazón se llenó con el señor Mi cabello se volvió muy fácil de peinar Mis dientes se cayeron sobre el suelo Como un suave murmullo Y una voz susurró y lo supe Entendí que era un fragmento sagrado ¡El muro del cielo! ¡Debo tocarlo! Lo asesinó, lo asesinó a sangre fría Solo yo puedo tocar la reliquia Todos hemos oído De un extraterrestre En nuestro medio Pero yo les digo esto No es un extraterrestre El que ha venido Sino un ángel ¡Ángel! Oh, pero el monstruo Lo está persiguiendo Y lo encontrará Porque pues está disfrazado de lobo Oh, señor Gracias por este sagrado fragmento Que ningún hombre me separe De mi fragmento divino ¡Tadá! ¡Oh, wow, wow, wow! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡El ángel! ¡Vine por eso! ¡Tú no pareces ser un ángel! ¿Dónde están tus alas? Las guardo en mi túnica Cuando no estoy volando ¿Dónde está tu guriola? También guardada Muchas de esas cosas Son solo para volar Y se guardan de inmediato Al aterrizar ¡Parece que está usando Un pedazo de carpa! ¿Podemos verte volar? Prefiero que no Mejor voy a dispararte ¡Qué complicado! Bueno, bueno Roger puede hacer todo No sé si pueda volar Pero pues puede hacer Todos los personajes Bueno, bueno, chicos Recuerden temporada 19 Ya saben ¡Yo lo vi volar! Fue lo más hermoso Que haya visto Trajo lágrimas A estos ojos sureños Y al mirar a ese ángel volador Me dije a mí misma Sé fuerte, Roslyn Porque haya sido veneno No, papá se ha ido Y si te sientas en tu taburete Jamás podrás cepillar tu cabello En el tocador color de roca Está bien, suficiente Yo soy el ángel Eso es lo principal Y vine por ese fragmento De nuestro hermoso muro Hay un enorme agujero Cerca de la entrada Y los pecadores Están colando ¿La entrada de San Pedro? Sí Se es un ángel Yo también lo vi volar Creo que lo vi comiendo Una hamburguesa Oh, y se lo entregó Muy bien, muy bien Usando la calle Bueno, creo que ya debo irme Pero Dios les agradece Su asistencia ¿Iremos al cielo por esto? Vaya, veo que están Muy interesados en el cielo ¿Cómo es? Es lindo Es muy lindo Sí, hay como un muro Y la entrada, obviamente Ya mencioné eso ¿Qué hay dentro del muro? Hay de todo Hay una carpa como esta Y... Ah, tienen chiles verdes ¿Cómo es? Arriba, ¿eh? Pero vean, no más Les están creyendo todo Bueno, les están creyendo todo ¿Quién quiere un beso De un verdadero ángel? Hagan fila Aquí entró el monstruo Fila cancelada Todos unan sus brazos Y formen un muro de cielo Aquí en la tierra Con sus cuerpos Deberías ver a un doctor Diles que Dios dijo Envenenamiento por radiación Parece que alguien Esperaba llegar al cielo Pero temo que tendré Que llevarte A algún lugar Al sur de eso Precisamente lo atraparon Eres muy hábil Hombre gris Pero yo también Soy un hombre gris Muy hábil Me di cuenta De que no eres un ángel Ay, porque no tenía alas Ah, no estaba seguro Hasta que lo confirmaste Y ahora Te llevaré A una nueva instalación Secreta En Nevada Se llama Área 51 Algo innovador Hace que el área 50 Parezca el área 49 Me gustará el lugar Y aquí es donde demuestran Que de verdaderamente En el área 51 Si existen las cosas Que dicen que existen Encantará A no ser que no te guste Ser diseccionado vivo En cuyo caso Lo detestarás ¿Qué es eso? ¿Un globo sonda? No Es un amigo ¿Qué no puede ser? No puedo ver nada Con este inofensivo polvo Para fumigar ¿Qué demonios? Gran plan chicos No Es decir Casi muero Pero buen plan Bueno No genial Ahora ¿Dónde está el auto para huir? Este es el primer accidente Que tiene en la tierra Tal vez Cuando va a la silla Cuando va a la silla Que conoce a Stan Bueno Este plan apesta chicos Te traje algo Para que puedas huir Voy a atraparte Basura extraterrestre ¿Dónde está? Sé que es uno de ustedes Jamás lo diríamos Si no puedes llevarnos a todos Me los llevaré a todos ¿Por el muro? No sé quién sea El extraterrestre Es decir Estoy seguro De que es una de las gemelas Pero me los llevaré a todos Salarios 51 Por si acaso Tío Cosworth Haz algo Honest A mí me da gracias Que supuestamente Nunca se dan cuenta Pero pues Es tan evidente Especial Carrera de toro a la orden Bueno Eso no va a pasar No dejaré que te los lleves Soy yo Yo soy al que quieres Solo no digas nada malo Sobre mi cuerpo ¡Ores un hombre! Rompí a ese hombre Con mi garrote Clifton No puedo creer Que estuvieras detrás De este cactus Todo el tiempo En especial Porque también Estás aquí Oh no Pero este es el monstruo No se trata de él Mátame Hazlo ¿Te engañé? Yo maté a tu Quiero decir A tu amante Era un amigo sexual Era tu hijo Yo temía eso Pero antes de que puedas matarme Y con razón ¿Puedo decir algo? Tú y yo Nos parecemos mucho Compañeros viajeros Extraños en un planeta extraño Un planeta extraño Lleno de humanos extraños Hacen cosas raras Como Ahora supongo Que logrará convencerlo Disfrutan hacerlo Así que se reúnen Para mirar eso Y golpean con sus manos Y aplauden con fuerza Estúpido En cierta forma La computadora tenía razón Este planeta Tiene bajo potencial Pero luego me puse a pensar En el chile verde Lleno de grandes cantidades De capsaicina Que es un veneno Pero lo que no puedes decir Por tu escaneo En la luna Es que este veneno También es muy picante Y sabroso ¿Entiendes a dónde voy con esto? Es la gente Ellos son como los chiles verdes Las cosas en su interior Ay ya Esperando que le arranque la cabeza Y el vecino se la arranca ¿Qué creen son veneno? Son oscuros secretos Y turbios pasados Los vuelven picantes Y sabrosos Te dije que nos parecíamos mucho Está despertando Es mi señal ¿Qué porquería lo traicionó a ella? Dánle a todos Lo que vieron aquí hoy Si quieren ¿Quién les creería? Te equivocas de persona Cometes un grave error Él Él no se despidió Para mantenerlos a salvo amigos No quiero que sepan demasiado ¿Creen que era el extraterrestre Que busca el gobierno? Tal vez Y todavía se lo preguntan Definitivamente Estas personas Son unas incrédulas No saben lo suficiente Son las mujeres Bueno, pero no se supone que ya él se llevó al otro extraterrestre, bueno el monstruo Bueno, bueno chicos, gracias por ver el capítulo, primer capítulo de la temporada 19 Estaremos subiendo los próximos, en los próximos días, así que no se lo pierdan Ya saben, no se pierdan los capítulos completos todos los días Y nos vemos mañana con un capítulo nuevo de Americandad Hasta la vista familia, que les gusta ver capítulos completos todos los días Chau chau